Mi nombre es Diana y soy manager de aquí de TUFESA en Las Vegas. Gracias. Cuéntame un poquito sobre TUFESA. A qué se dedican ustedes y más o menos lo que hacen aquí. TUFESA es una compañía de autobuses que ya lleva años trabajando. Vamos a partes cercas hasta México, Utah, Los Ángeles, Phoenix. Tenemos varios transportes a muchas partes. ¿Cuántos autobuses tienen aquí en TUFESA? Aquí que salen son dependiendo los días, pero tenemos bastantes autobuses que llegan y que salen durante la semana. ¿Y trabajan todos los días? Todos los días. Cuéntame un poquito ahorita con el coronavirus. ¿Cómo ustedes están funcionando? ¿Tuvieron que cerrar el negocio o cómo les fue? De hecho, desde que todo empezó, nunca cerramos. Siempre fue bueno trabajar para nosotros. Sí tenemos precauciones. Si nosotros desinfectamos los autobuses, bueno, los muchachos tienen su propia máquina. Por igual, aquí adentro tienen sus desinfectantes que lo hacen todos los días. Sí se requiere que tengan mascarillas a subir al autobús por protección de los pasajeros y de todos. Al principio, no viajaba mucha gente o tenían su distancia en el autobús, pero ya como más o menos todo está calmado, entonces la gente ya no le importa si se sienta con alguien o lo que sea. Ya todo está más calmado, más mejor. Cuéntame un poquito del proceso. Obviamente, tomó un proceso a llegar a que la gente se sintiera más cómodo. Tú miras más gente que viene, que está viajando. ¿Qué tal los niños? ¿Viajan los niños? Oh, sí, claro. Al principio, solo dos pasajeros, lo más que sabían, tres, cuatro, cinco, y ya los autobuses se van casi llenos. Niños por igual, si viajan, por igual tienen sus mascarillas al subir al autobús. Eso no ha habido ningún problema desde que todo empezó. ¿Ustedes les recomiendan algo a la gente antes de subirse? ¿Tienen panfletos o señales o letreros? Sí, aquí todo se les avisa. Por igual, la temperatura se les chequea para estar seguros y se sienten más mejor. Ellos saben que están bien o los otros pasajeros están bien. ¿Algún problema que han tenido ahora que han abierto? Bueno, que ustedes han estado abiertos todo el proceso del coronavirus, pero ahorita han mirado una diferencia o las cosas han seguido mejor. No, las cosas han seguido mejor. Nunca tenemos problemas, no más que si era menos gente al principio, pero ya es mucha gente que ya viaja ya más, ya no tienen miedo en viajar. ¿Y qué les dice la gente? ¿Cuál es la reacción? No, pues la gente al principio, me hablan todos los días, oh, me da miedo viajar, me da miedo viajar. Y llegan en una hora y dicen, no, pues, no, ya miro que todo está bien. Y sí, uno dice, no tengan miedo, todo sigue normal. Nunca hemos dejado trabajar. Gracias a Dios, nada ha pasado todavía. ¿Ustedes chequean las normas con lo que está diciendo el Centro de Salud y Control aquí en Nevada? ¿Quién les está diciendo que tomen estas precauciones? Nosotros tenemos agentes, otros diferentes trabajadores que nos mandan información y así poder decirle a los pasajeros, porque a veces tienen información ellos que no es verdad y nosotros, pues, sabemos decirles lo que nosotros tenemos entendido. ¿Qué esperan para su negocio en el futuro ahorita con el coronavirus que todavía sigue? Pues que se mejoren más las cosas, que ojalá todos sigan viajando y siga todo como va ahorita.